¡Suscríbete! Así me siento yo, si me falta tu amor Así me siento yo, sin tener tus caricias Así me siento yo, en celo todo el día Recorriendo las calles, que recorrí contigo Buscando en otras almas, descubrir tu sonrisa Cándalo, a mucho por las noches encendidas Para que salvas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Pinchamos que acabamos, recién de conocernos Y dámame un beso, y llévame contigo muy deprisa Porque tú sabes, que yo creo en tus brazos seducidas Y me preguntes, y todo lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando buen guía Así me siento yo Así me siento yo, una loma agresiva Volviendo a leña seca, cubierta de rocío Mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias Porque la luna llena en mi piel de llamadita Como una loma, ahora yo por las noches encendidas Para que salvas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Pinchamos que acabamos, recién de conocernos Revolveme un beso, y llévame contigo muy deprisa Porque tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducidas Mi madre, dulce, y todo lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando buen guía Y roba, así me siento yo Si no seasوم nunca, volvemos a seeking mondo Bur Heute Moldiándolo Qu coeur, a beatingte, y todo lo que es tuyo sin medida Viene un beso, me siento yo Y todo lo que es tuyo sinculos Y todo lo que es tuyo sin brauch En la tu autonomousiedad Y todo lo que es tuyo sin eagle En la tuve Trmostra En la tuve Estaba que respects